Allí está instalado nuestro compañero Jorge Escurra. A ver, bueno, cómo se presentan estos últimos días del año y sobre todas las cosas, Jorge, el aviso meteorológico que tenemos para hoy. ¿Cómo le va? Buen día, señor. ¿Cómo anda? Buen día, Yolanda. Buen día, Carlos. La verdad que súper bien. Saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión y es así mismo, como bien lo dijiste, Yolanda. Queremos saber cómo se va a estar comportando el clima durante estos últimos días del año 2017. Y para mayor detalle, estamos en compañía de la meteoróloga de turno, ella es Ruth González, para que nos dé algunas especificaciones, algunos datos con relación a cómo se va a estar comportando el clima. Buen día, Ruth. Para el día de hoy, para lo que resta del año, ¿qué se prevé? Bueno, para el día de hoy, jornada muy calurosa. Hay probabilidad de precipitaciones dispersas. Ya se están dando en algunos puntos del país, incluso lluvias un poco más intensas en lo que es el sur del país. Hay un aviso meteorológico. Y para nosotros, estamos previendo precipitaciones dispersas. Estas primeras horas se está dando en el sur de central. En horas de la tarde, estas lluvias pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, los chaparrones de verano. O sea, que hoy a la tarde, entonces, podríamos tener algunos chaparrones con tormenta dispersas. Con la actividad eléctrica, así mismo. Ahora mismo ya estamos teniendo algunas lluvias dispersas en el sur de central. A la tarde, podría activarse actividad eléctrica. ¿En cuanto a los pronósticos para los próximos días? Bueno, mañana sábado, mucho calor. La mínima en torno a los 23, máxima en torno a los 35 grados. Con sensación térmica bastante superior. No estamos esperando lluvia en la capital, pero en el norte del país, sí se pueden dar chaparrones con ocasionales tormentas en horas de la tarde. ¿Para el 31? Bueno, el 31 cambia un poco más el panorama. Estamos previendo que en horas de la mañana podrían darse algunas lluvias esporádicas. A la tarde puede haber una mejoría. Y nuevamente a la noche, sí, estamos previendo que vaya organizándose otro sistema de tormentas ya más generalizado, que incluso podría traer lluvias muy intensas. Así que para la noche del domingo, madrugada del lunes, lluvias y tormentas eléctricas. ¿Estas lluvias afectarían gran parte del territorio nacional o solamente aquí en la parte del departamento central? Gran parte del territorio nacional se iniciarían en el sur del norte argentino, ingresaría al sur del país en horas de la noche del domingo y bien entrada de la noche y madrugada del lunes llegaría al departamento central. O sea que vamos a recibir entonces el año nuevo con lluvias, aparentemente. Asimismo, lluvias y tormentas eléctricas que podrían ser bastante intensas. Para el primero, porque muchas personas, por ejemplo, aprovechan para viajar, para ir al balneario, para ir a darse un chapuzón en la pileta. Para el primero de enero, ¿cuál es la perspectiva? Una de las perspectivas es que en la madrugada y primeras horas de la mañana del lunes todavía con lluvias en lo que es gran parte del centro de la región oriental. Y para lo que es la noche de ese día, esas lluvias se trasladan al norte, tanto de la región oriental como en el Chaco. ¿Estas lluvias podrían disminuir la temperatura que vamos a estar viendo bastante elevadas últimamente? Asimismo, va a aplacar el calor. Va a aplacar el calor y vamos a tener viento sur luego de las lluvias. Muchas gracias, Ruth González. Con relación al pronóstico en cuanto al clima se refiere para los próximos días, últimos días del año 2017. Así que, aparentemente, según los pronósticos, para el día 31 tendremos tormentas en gran parte del territorio nacional. Así que vamos a pensar que esto se trata de bonanza, como se dice normalmente ya. Así que, para preparar entonces también aún las sombrillas, el paraguas, a un costado de lo que es, por ejemplo, la mesa de fin de año. Así que, a prepararse entonces para recibir este año nuevo con mucha agua, aparentemente, compañeros de la audiencia. Bueno, tengo una duda, si me puedes ayudar. ¿Me escuchás, Jorge? Sí. ¿Bonanza o Gran Chaparral? Sí, te escucho, perfectamente. Dinastía, Falco Crest. Sí. Gran Chaparral. Un toque de humor nada más. Bueno, ojalá que realmente se toque. No, vamos a pensar que es bonanza, bonanza. ¿Perdón? ¿Me repite la pregunta? Vamos a pensar, o sea, una bonanza de suerte, digamos. Claro, que la lluvia, lo que haga, mira, lo que pretendemos es que la lluvia limpie todo, que sea una bonanza, como decís vos, que toda esa mala onda que hubo en el 2017, todas esas cosas que como país nos afectaron y nos dolieron. Bueno, que sea una lluvia de bonanza, que limpie, que deje, que lleve todo ese raudal y que esperemos un gran año positivo para cada uno de nosotros y que como país también podamos tener un futuro mejor. Muy bien, señor.